de la mañana, 27 minutos, estamos de regreso con más información para usted y de hecho estamos en la cuenta regresiva, destino 2023, donde por supuesto los guatemaltecos emitirán su voto. Alba Visión, el grupo Alba Visión continúa con esta serie de foros para que usted pueda tomar la mejor decisión. A continuación le presentaremos lo que sucedió ayer en el último foro donde los candidatos Giovanni Reyes del partido Bien, Lexan Mérida del partido Humanista y Julio Talamonti de Unión Republicana asistieron a dicho foro. Esto fue lo que sucedió. Daremos la bienvenida a los candidatos que nos acompañan esta noche. Saludamos cordialmente al candidato del partido Bien, Giovanni Reyes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a TN23 y un gran saludo a toda la audiencia. También nos acompaña el candidato Julio Talamonti del partido Unión Republicana. Buenas noches, gracias. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida al presidenciable del partido Humanista, Rubio Lexan Mérida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La pregunta en concreto que les hacemos a los tres candidatos es la siguiente. ¿Qué propone su proyecto para reducir la desigualdad económica y social? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial, Rubio Lexan Mérida, del partido Humanista. Hay desigualdad en la educación, hay desigualdad en la salud, hay desigualdad en el trabajo, hay desigualdad en todas las esferas de la economía nacional. Poner a funcionar la economía implica, implica esa activación, implica aumentar el consumo, aumentar la inversión, aumentar el gasto público, aumentar las exportaciones, porque si nosotros aumentamos el consumo, necesariamente va a haber oferta y va a mejorar, en todo caso, esa demanda agregada que nosotros buscamos, pero para que haya consumo hay que bajar impuestos. Lo que queremos es el desarrollo económico, que sea equitativo en lo social, productivo y competitivo en lo económico y que sea sustentable en lo ecológico. ¿Cómo hacemos para bajar la inequidad? Creando oportunidades. ¿Cómo lo hacemos? Generando empleo y generando apoyo a los emprendimientos o a las empresas, sobre todo con énfasis en la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo generamos la atracción de capitales? Seis factores muy rápidamente. Estabilidad política, tenemos que cuidarla. Estabilidad macroeconómica, Guatemala la tiene bien, aunque relativamente frágil. Estado de derecho, instituciones incluyentes. Son varios los factores que estamos proponiendo en Unión Republicana. Número uno, tenemos que darle una certeza jurídica a este nuestro país. ¿Y eso qué implica? Implica que desde el gobierno de la República, el Ejecutivo, empiece a promover esa situación de actuar con transparencia y combatiendo la corrupción. Luego, un segundo enfoque muy importante, es el tema de que podamos cumplir a cabalidad con el tema de las leyes. En Guatemala están las leyes, pero no se cumplen. Obviamente, hay que trabajar muy y muy fuerte otro ambiente, que es el tema de la infraestructura misma. ¿Cómo queremos inversión en Guatemala? Necesitamos empleo, generación de empleo para disminuir esa desigualdad. ¿Qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Vamos a iniciar con el presidenciable del Partido Humanista, Rubio Alexan Mérida. Primero, tenemos que establecer las condiciones para mejorar ese tipo de inversión de parte de las empresas guatemaltecas, y esto es resolver el tema de la seguridad. Yo he estado en los mercados, en muchos mercados de la capital y de los departamentos, en los municipios, y en donde el gran problema es la inseguridad, ese chantaje, esa extorsión que viven los guatemaltecos, y así nadie va a venir a invertir, nadie con dos dedos de frente va a venir a invertir a Guatemala. El segundo es también la seguridad jurídica. Si no resolvemos nuestro Estado de Derecho, si no hay garantías sobre la propiedad, sobre las patentes, sobre todos los elementos que se requieren, tampoco va a incentivar la inversión. ¿Cómo atraemos otra vez esos factores de competitividad en el país? Vuelvo a repetir, cuidando la estabilidad política, cuidando la situación de la estabilidad macroeconómica, sobre todo política cambiaria, teniendo cuidado con el Estado de Derecho, el respeto a las leyes, las instituciones incluyentes, teniendo una reforma educativa que nosotros proponemos en el sentido de formar el talento, el capital, el recurso humano, el recurso más importante de todo país. Número cinco, la infraestructura, carreteras, banda ancha, la tecnología es absolutamente indispensable en el siglo XXI. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en Unión Republicana para la atracción del empleo? Número uno, como ya le dijimos, un país seguro, que eso es absolutamente necesario. Dos, trabajar en esa infraestructura. No podemos seguir pensando en que van a venir los empresarios nacionales, que es lo que se está preguntando en esta ocasión, a querer invertir más en sus empresas, incentivos fiscales también cuando se requieran y por el tiempo que sea necesario y hasta de maneras territoriales para los empresarios nacionales. ¿Para qué? Para que aunque no tengan que pagar esos impuestos al Estado, puedan crear las oportunidades de trabajo y de empleo, porque eso es lo que se necesita. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión entre puertos y fronteras? Iniciamos con el Partido Humanista y su presidenciable, Rudio Lexan Mérida. Necesitamos definitivamente invertir en infraestructura, y aquí hay dos funciones importantes. Primero, al invertir en infraestructura, estamos generando trabajo, y ahí estamos ayudando ya a la economía. Necesitamos construir carreteras de cuatro carriles a los principales puertos y fronteras de la capital a Puerto Barrios, de la capital a Tecumumán, de Guatemala a La Mesía, de Guatemala a Pedro de Alvarado, y a todas las fronteras deben haber carreteras de cuatro carriles. La infraestructura es un elemento absolutamente indispensable en el desarrollo que queremos. Entonces, tenemos que tener claro qué desarrollo queremos, qué país queremos. El desarrollo que queremos es un desarrollo competitivo y productivo, eficiente en lo económico, equitativo en lo social, participativo en lo político y sustentable en lo ecológico. Y el país que queremos es un país competitivo, es un país libre, es un país justo, es un país equitativo y un país solidario. Entonces, la infraestructura era uno de los seis componentes esenciales para la atracción de capitales. ¿Qué proponemos en Unión Republicana, Yulio Talamonti, junto a todo el equipo? Esa recuperación inmediata de la red vial, en las carreteras, por supuesto, internacionales, interdepartamentales, en las carreteras locales, que hoy por hoy todavía encontramos en Guatemala. Aparte de eso, tenemos que pensar en las autopistas. No hay otra forma de poder interconectarnos entre los puertos, particularmente del Atlántico y del Pacífico y de manera internacional, hacia México, hacia El Salvador y Honduras, si no pensamos en una red de infraestructura que sea precisamente así, de autopistas como en cualquier otro país.